Bienvenidos queridos amigos, estamos en Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. Hoy es viernes 21 de febrero del año 2020. Bienvenidos a nuestro informativo. Hoy les queremos contar que estuvimos visitando al padre Samuel Aristizábal, que como párroco está llevando a cabo la actividad de la construcción del templo parroquial Nuestra Señora de Fátima. Estuvimos con él. Un saludo especial a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Como pueden ver estamos en un sitio en construcción. Estamos en el barrio Juan Bosco, perteneciente a la futura parroquia Nuestra Señora de Fátima, que está conformada por los barrios Juan Bosco, el Luis Carlos Riveros, aquí a la parte de abajo, y unas veredas, dos veredas que tenemos en la parte norte, Los Andes y Guayaquil. Es una obra que se ha venido proyectando hace más o menos unos 28 años, por voluntad de nuestro señor obispo. Hace cuatro años ya estamos aquí de una forma más definida, más permanente, más constante, haciendo todo el trabajo pastoral. Comenzamos, el primero de julio se empezó a trabajar toda esta estructura que ustedes observan y que ustedes ven. Gracias a la colaboración de muchas personas, a la colaboración sobre todo de una persona que hizo un buen aporte para todos, para todo este impulso, para todo este arranque y una gran cantidad de personas que han ido generosamente aportando. Agradecer a todos los que han hecho su aporte y agradecer también a todos los que con sus oraciones nos sostienen y permiten que la providencia divina siga actuando en favor nuestro. Esperamos su apoyo, esperamos su colaboración, el que esté escuchando o mirando este mensaje, no se le olvide que aquí tienen la oportunidad de hacer una buena donación para terminar esta obra que hemos iniciado y que es el señor el que en su divina providencia nos viene aportando, nos viene sustentando y nos viene ayudando. Desde la parroquia Santísima Trinidad en Piñalito, municipio de Vista Hermosa, nos ha enviado el Padre Wilson este material que habla sobre un tema supremamente importante este año en nuestra Diosis de Granada, sobre la Eucaristía. Y aquí les dejamos entonces este bello mensaje que el Padre Wilson ha enviado para todos ustedes. El don de la Eucaristía es el don más preciado que tiene la Iglesia, pues es el sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alimento vivo, alimento para el alma, alimento que nutre nuestro ser. La importancia de la Santa Eucaristía es el estar unidos a Dios. Yo debo de participar de la Santa Eucaristía constantemente, porque constantemente necesitamos de ese alimento que nutre nuestro ser. Nunca dejes de participar de ella. Hazlo por nuestro bien. Hazlo por el bien espiritual de tu alma, por el bien de tu ser. Participa activamente en tu parroquia de la Santa Eucaristía. Ojalá todos los días. Participa activamente de la Santa Eucaristía cada vez que puedas. Porque al estar unidos a Dios, cada día nuestra vida será una bendición. Pena de muerte contra los inocentes. Así se llama el documental que especialistas en comunicación, en derecho y en salud desde la conferencia episcopal, han elaborado para iluminar todo el escenario que se presenta hoy en día sobre el aborto en Colombia y que nos preocupa a todos. En Colombia, el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Pero en 2006, la Corte Constitucional estableció la pena de muerte en tres casos para los más inocentes, los que están en el vientre materno. Por riesgo de la vida o salud de la madre. Por malformación del bebé que sea incompatible con la vida. O cuando el bebé es el resultado de una violación. El aborto sigue siendo un delito, pero en estos casos no tiene cárcel. Pero nos mintieron. Nos dijeron que solo iban a abortar a los bebés en caso de riesgo para la vida de la madre. Pero hoy están abortando a niños de nueve meses de gestación, tan solo porque su madre se siente estresada. Nos dijeron que solo sacrificarían a los bebés que no pudieran vivir por fuera del vientre. Pero hoy vemos cómo están matando a cientos de bebés con alguna discapacidad. Nos dijeron que el aborto era la solución para las violaciones de las mujeres. Pero la realidad es que el aborto deja impune al violador. En 2018, la Corte Constitucional perdió una oportunidad de oro para limitar el aborto. En cambio, ordenó al Ministerio de Salud una reglamentación exprés para que el aborto se practique sin ningún problema hasta el noveno mes de gestación. Y también le dijo al Congreso de la República que tenía que crear el derecho fundamental al aborto. Una vez más, seis magistrados de la Corte pretenden hablar por ti y por mí para legalizar esta matanza. El Papa Francisco ha recordado frecuentemente que el aborto no es solo cuestión de fe, de un credo, sino de humanidad. Pero también a los católicos el Catecismo nos recuerda que el aborto es una falta gravísima que clama al cielo. Por eso estamos invitados todos los bautizados a defender de manera especial la vida nacida. Los pontífices también han recordado a la Iglesia que como comunidad de fe debe estar siempre dispuesta a acoger con amor y misericordia a quienes han vivido la tragedia del aborto y que reconociéndola en sus vidas se abandonan en el amor del Señor. Y en noticias sobre el Vaticano les queremos contar que hoy, hace 19 años, el Papa San Juan Pablo II eligió cardenal de la Iglesia Católica a Jorge Mario Bergoglio, que es hoy nuestro Papa Francisco. Hoy, hace 19 años, San Juan Pablo II creó cardenal a la hora Papa Francisco. El 21 de febrero del año 2001, hace 19 años, San Juan Pablo II creó cardenal al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, que hizo parte del primer grupo de 43 purpurados del tercer milenio. Años después, el 27 de abril del año 2014, el Papa Francisco declaró santos a San Juan Pablo II y San Juan XXIII, una ceremonia histórica y sin precedentes en la que se reunió a cuatro papas, pues en ella participó el Papa Emérito Benedicto XVI. San Juan Pablo II, quien creó 231 cardenales durante su casi 27 años de pontificado, señaló en el año 2001 que después de haber tomado en abundancia de las fuentes de la misericordia divina durante el año santo, la nave de la Iglesia se aprestaba a navegar mar adentro de nuevo para llevar al mundo el mensaje de salvación. En aquella oportunidad, el Papa Peregrino dijo a los nuevos cardenales que el mundo se hace cada vez más complejo y mutable, y la viva consecuencia de las discrepancias existentes produce un aumento en las contradicciones y los desequilibrios. Las enormes potencialidades del progreso científico y técnico, así como el fenómeno de la globalización, que se extiende continuamente a campos nuevos, nos exigen estar abiertos al diálogo con toda persona y con toda instancia social a fin de dar a cada uno razón de la esperanza que llevamos en el corazón, dijo el Papa Juan Pablo II. Y así fue como hace 19 años el hoy Papa Francisco fue hecho cardenal por el Papa San Juan Pablo II. Por último les queremos contar y recordar que el próximo miércoles 26 de febrero inicia en la Iglesia el tiempo de la cuaresma con la imposición de la ceniza. Son 40 días especiales de proceso de conversión de penitencia de oración en el que la Iglesia invita a los cristianos a renovar su vida para culminar con la Pascua de la Resurrección. Con la imposición de la ceniza se inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo el cristiano que quiera prepararse dignamente para vivir el misterio de la Pascua, es decir, la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En este tiempo vigoroso del año litúrgico se caracteriza por el mensaje bíblico que puede ser resumido en una sola palabra. Conviértete. Este imperativo es propuesto a la mente de los fieles mediante el rito austero de la imposición de la ceniza el cual con las palabras conviértete y cree en el Evangelio y con la expresión acuérdate que eres polvo y al polvo volverás invita a todos a reflexionar acerca del deber de la conversión recordando la caducidad y la fragilidad de la vida humana sujeta a la muerte. La ceniza en la frente o en la cabeza recuerda el pasaje bíblico cuando el profeta Jonás invitó al pueblo a la conversión ante el inminente castigo por sus malos actos y todo el pueblo hizo ayuno, hizo penitencia y cubrió todo su cuerpo de ceniza. Así que desde ya la iglesia invita a prepararse con el miércoles de ceniza a vivir el tiempo de cuaresma que nos llevará a la Pascua de la Resurrección. Les agradecemos a todos ustedes queridos amigos que han estado aquí con nosotros. Esto es Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia.